hola mis chicas cómo están hola hola mis amores bellas de aquí de allá y de todo el mundo hoy les traigo un tutorial que es del cuidado de la piel como es que usualmente cuido mi piel así es que si quieres aprender a cuidarte cada día y seguir los pasos de rutinas para un buen cuidado de la piel no te pierdas este vídeo y no te olvides también de mis redes sociales y de suscribirte a este canal para poder aprender juntas tips de maquillaje de belleza y de todo un poquito así es que no te olvides en las redes sociales estoy también como isabel avare y veamos a continuación el vídeo pues lo que voy a hacer a continuación es voy a utilizar jabón de rostro esta es de la marca soap and glory lo compré en walgreens este jabón tiene propiedades de vitamina c tiene unos granitos que ayudan a la exfoliación de la piel y también es un tres en uno es un daily detox es muy bueno para el rostro yo estoy utilizando casi cerca a un mes y medio y lo que hago es voy a lavarme el rostro usualmente hago esto 34 veces por semana lo que voy a hacer a continuación es voy a utilizar uno de estos esto es de america pero puedes utilizar el que más te guste la idea es poder darle como una barriguita a nuestro rostro y poder llegar a las zonas más de adentro a mí me es muy útil tú puedes utilizar el de la marca que más te guste voy a mojar un poquito y voy a ir por las partes que son donde tengo los poros muy abiertos y así por unos unos tres minutos y ahora sí lo que voy a hacer es voy a enjuagarme el rostro con una toallita voy a secarme el rostro con bastante cuidado por favor no arrastremos la toalla pues una vez que tengo el rostro lavadito voy a utilizar una mascarilla esta es una mascarilla de una marca argentina que se llama liderma tiene bastante producto así es que yo lo voy a utilizar ahora a la mitad y voy a guardar la mitad para mañana o pasado mañana es que con una brochita voy a aplicarme esta mascarilla propiedades de plasma esta mascarilla facial muy reconfortante y fresca que ayuda a aplacar los signos de la piel estresada perfecto porque en estos tiempos estamos con una piel pero terrible si es que voy a dejar esto por unos cinco minutos y después voy a proceder a lavarme el rostro nuevamente así es que cinco minutitos para los labios voy a utilizar este producto mary k satin lips y voy de la siguiente manera vamos a ir frotando el producto en los labios para quitar cualquier piel muerta o resequedad de los labios pues ahora bien voy a proceder a retirarme el producto y a lavarme la carita y ahora vuelvo ahora bien voy a tratar de hidratar mi piel a calm rose water and glycerin voy a dejar que seque un poquito y ni bien ya se seco el producto voy a utilizar esta que es el firming eye cream de mary k es una cremita para las bolsitas de los ojos que se nos forman y ahora por último voy a hidratar mi piel esto voy a utilizar un hidratante de it cosmetics o cualquier crema hidratante la que más te beneficie para ti y luego también me llevo esta en la cajita de voxycharm es de q ms médicos maryx es un lit line corrector es un serum de labios es para las líneas de los labios el corrector para líneas de labios voy a utilizar un poquito de este producto y obviamente voy a dejarlo secar ahora voy a proceder con mi cremita de it cosmetics que es una crema hidratante y para esto voy a utilizar un producto que me llegó en mi cajita de voxycharm que tiene como tres tipos de velocidad es muy parecido a la escobillita que les presenté anteriormente de mary k pero esta es a base silicon de silicona y tiene tres modalidades para masajear y bueno voy a distribuir el producto en mi rostro y también lo podemos utilizar con ser uno si nos aplicamos suero podemos utilizar este producto también y a esta es la primera modalidad de masaje de verdad que se siente muy bien unos masajitos en el rostro no caen nada mal y siempre tratando de que de abajo hacia arriba lo que yo voy a hacer es también con otros satin lips el producto también de mary k que es un bálsamo voy a agregar un poquito a mis labios para que se mantengan hidratados y listo así es como yo realizo mi rutina es súper importante chicas tener en cuenta nuestro cuidado de la piel así es que para un buen cuidado de la piel tenemos que tener productos que sean buenos y también poder brindarnos ese tiempito extra para dedicarnos a nuestro rostro así es que espero que este tutorial les haya gustado y es un tutorial súper simple todos lo podemos hacer en casa y no te olvides de cuidar tu piel nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo